¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al Shure Day! Ya está Shure aquí, y por cierto, es el primer lugar en donde apareció por primera vez en el juego ¿Qué trajo Shure ahora? Por favor, cosas chidas ¡Oh my Jesus Christ! ¡Sí! 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 ¡Engrama pesado! ¡Engrama! ¡Oh! 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 ¡Vamos! Dice, aumente la velocidad de los ataques de cuerpo a cuerpo ¡Vamos a ver qué tiene! ¡Vamos a ver qué tiene! ¡Vuelta la disciplina! ¡Aumente la velocidad de los ataques de cuerpo a cuerpo! Ok, fusil de pulsos Pero super principal Desbloquea gratis el nodo ciclón de las subcaldas invocatorios Al usar trance tormentoso dispara un proyectil eléctrico al suelo Ah, ok, gratis, oh, genial Muy bueno, muy bueno, vamos a obtenerlo Vamos a obtener un engrama de pesado Y un engrama de casco Así ya se va a ir acumulando nuestra colección Ok, motores, esto es carga sintética, que ahora son tres, no cinco Y por último, tres monedas Efecto acumulable que aumente la probabilidad de que el siguiente ultra al que derrotes Deje caer un engrama exótico excepcional Así es, así que vamos a obtener unos dos de estos Porque voy a hacer seguramente muchos A ver, estos cuatro son los mismos, ¿no? O sea, los de cazador Eh, sí ¿Qué? Una carga adicional Ah, ok, es diferente Chéquense, chéquense, chéquense Aumente la duración de granada trampa Y obtienes una carga adicional para la misma O sea, obtienes dos granadas Eso no lo tenía Y consigue una carga cuerpo a cuerpo adicional Ah, son diferentes No tengo espacio, pero se la voy a comprar a mi cazador Porque a mí me gusta mucho el cazador Y creo que está bastante bien Vamos a aumentar la colección Me voy a quedar sin monedas Pero vamos a desencriptar En vivo Esto que nos acaban de dar Los engramas De arma pesada Y De casco A ver qué rayos Nos fucking toca Vamos a ver Que estoy muy hypeado Me tocaron los guantes nuevos Me lo voy a poner A ver si me da más suerte Me justo tenía unos guantes Bueno, no importa, no importa Dos ochenta ¡Toma! ¡Oh, qué hermoso se ve! Eso se debe ver en primera persona Mucho mejor que aquí, supongo Vamos a ver qué nos toca De casco Si me toca el casco nuevo de hechicero Ya, o sea Ya, ya, ya Pero el que me toque Me da igual Que sea nuevo ¡Oh, toma! Toma, toma, toma Creo que esto es para el titán ¿Y esto? La verdad Ok, ok Es la verdad del primer año Uff Qué caca Qué caquita Qué caquita Qué Qué caca Me dio Pero esto es para el titán Y al apuntar Con las armas En el aire Te mantienes En tu sitio Ok Con la super al máximo Los vuelves a recargar El cuerpo al cuerpo A ver Al apuntar Con las armas En el aire Te mantienes O sea Como la subclase de fuego Que te mantienes en el aire Muy bien Muy bien Uff Pues nada Tenemos guantes nuevos Recuerden ir con Shure Y jueguen Bastantes asaltos Para que cuando combatan A un ultra Les otorgue Engramas Exóticos Entonces Muchos de los engramas Exóticos Que Bueno Voy a jugar Bastante Y espero Que me toquen Más armas Y todo eso Porque esta verdad Es una caquita Porque 160 de ataque Es del año 1 Entonces No Bueno Hasta se me desconectó El mando De la emoción Bueno chicos Espero que les haya gustado Este Te quiero video Ya saben Donde esta Shure Ya saben Que comprarle Que suerte Para los hechiceros Que nos dio Los guantes Estos nuevos Así que nada Nos vemos en el próximo video Y Chequense Esto Que se fue Pues de la outro Como se me vuelve La outro Ok Estamos De regreso Me acabo de enterar Que acaba de salir Un nuevo trailer Llamado ¿Cómo se llama? No creo que así Nada más Entonces Es de la nueva incursión De la caída del rey O de King's Fall Entonces Vamos a ver Que Que hay Vamos Subir volumen Come on Facing Oryx Was never The end Ok The face Within the dreadnought His horde Draws Breath You cannot Face This alone A Un ogro gigante Subir ahora Empece a bajar Subes Y Como el rey cae Espadas Señores Van a tener Una Gran importancia ¿Esto Todo? Ojo Ok Corto Conciso ¿Qué estamos esperando? Vamos a jugar ya Vamos a ver una vez más Que le entendí que Desafiando a Oryx ¿Quién sabe qué? A ver Desafiando a Oryx Ah Desafiando a Oryx Frentando Que no No es el fin Uno lleva el sleeper simuland No Ese es el titán Lleva el sleeper simuland Lo vieron Su horde Se da Su breath No es el percibio Dan No es el Nueva super Ese ogro Uff Esa parte va a estar Difícil ¿Eh? Ahora subes En vez de bajar Como en la incursión De Krotham Me parece bien Una muy oscura Espadas O sea Hay espadas O sea Algo para tener que ver Las espadas En la incursión Pero no se ve a Oryx En la incursión O sea No se ve nada Nada chicos Nos vemos en la incursión Que pronto la verán en el canal Y si no Sígueme en Twitch